Vamos a la música de Toca Visa y Suena, así para todos ustedes Amor, amor de pobre, amor de misio, amor de aguja Alex Zupa, Pascualingui, Estrella, Gris Para todos ustedes, seguimos Música Aún sí comprendo, porque me abandonas, porque soy tan pobre, no tengo nada Siempre te he querido, siempre te he amado, nunca te he ofrecido, riqueza del mundo Solo te he ofrecido, este amor es sincero ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Para Anaceli y Adriana, mucho cariño Ahora sí comprendo, porque me abandonas, porque soy tan mincio Y no tengo plata, siempre te he querido, siempre te he amado, nunca te he ofrecido, riqueza del mundo Solo te he ofrecido, este amor Ay, qué triste es mi vida, de haber nacido pobre, la mujer que llamaba, por mí se me abandonó La mujer que llamaba, por mí se me abandonó Ay, qué triste es mi vida, de haber nacido misio, la mujer que llamaba, por pobre me abandonó La mujer que llamaba, por mí se me abandonó ¿Te gustó o no? Salud, 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 salud Ahora sí Para Ierico, cerón Calderón, el 7 de octubre, el Agustino Es el dengue Vamos dengue Vamos Rufino En el teclado Para cervecitas Para dengue Mucho cariño, para pollo En el teclado Para Alemán, el 7 de octubre El 10 de octubre Armandito Coronel Vamos Chivo Piñaditos Para Lobo de Azcarruces en el Cielo Vamos a Carnero Erótico Carcitero Almanco Ay, ay, ay Bueno, definitivamente que ahí está el saludo para todos los amigos Que también reclaman esta canción como es Amor de Pobre